Hola, mi amor. ¿Qué tal tus clases con Denise? ¿Te gustan? Sí, me encantan. Soy la primera de la clase. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Me estoy convirtiendo en una alumna bien aplicada. ¿Qué es esa mancha? Nada. Vanessa, no me mientas. Dime qué es esa mancha en tu cuarto. Anoche se me ocurrió hacer un experimento de química para hacer humo de varios colores. Y una pequeña explosión. ¿Qué cosa? ¿Y tu papá dónde estaba? ¿No escuchó nada, acaso? Salió con Inés. Es que eso es increíble, la verdad. Dile que necesito hablar con él. Que esté bien atento a mi llamada. Llama a mí. Antonella, escúchame. Yo te prometí mantener mi vida privada lejos de esta casa y lo he cumplido. Pero entiende que tampoco puedo dejar de vivir. Bueno, hay que encontrar una solución, ¿no te parece? Mira, si no fuera porque Vanessa tiene que dar exámenes, me la traería a Miami ahora mismo. Recuerda que Úrsula dijo que eso no era conveniente, Antonella. Aparte, Vanessa retoma su terapia con ella. Mira, estoy tratando de pasar la mayor cantidad de tiempo que pueda con mi hija, Antonella. Pues es obvio que está llamando tu atención, Camilo. Está pidiendo a gritos pasar más tiempo contigo. Sí, lo sé, pero... Pero tenemos que encontrar una solución, Camilo. O sea, hay que pensar en algo. Prefiero que estés con Inés en la casa, que sigan pasando estas cosas. Tendré que aceptarlo. No puedo creer que esté diciendo estas cosas, la verdad. Pedirte que veas a Inés en mi propia casa. Bueno, Antonella, no es tan terrible, ¿no? En algún momento tú también vas a rehacer tu vida. Lo que yo haga con mi vida no es asunto tuyo. Llama a Vanessa ahora para hablar los tres, por favor. Mi amor, tu mamá y yo queremos decirte algo, ¿ok? En vista de lo que pasó ayer, consideramos que no es conveniente que me vaya de esta casa para ver a Inés. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Inés y yo nos vamos a empezar a ver aquí, en esta casa. ¿Sí? Mi amor, tarde o temprano nos íbamos a juntar los tres. Lo único que cambia es que va a ser antes de lo previsto, chiquitos. Mamá, ¿escuchaste eso? ¿En serio lo vas a permitir? Vane, tranquila. Hijita, no importa lo que yo quiera o no. Por ahora tenemos que aceptar la situación, ¿ok? Pero yo no quiero, no quiero que me venga esa tipa acá. Yo no quiero a ella acá y no los quiero a ustedes. Mi amor. Uy, ahora Camilo, te las vas a tener que arreglar, ¿ah?